No significa nada más que tenemos aquí en cabina, de manera presencial, qué honor para mí y para todos nosotros, al gran Cucho La Rosa en La Divina Comida. ¿Cómo estás, Cuchito? ¿Cómo estás, mi hermano? Sorprendido por ese movimiento de cintura, ¿no? Sí, ¿te gusta? Cintura con carne. De un lado para otro. 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 Cintura como un dongo. ¿Qué tal bailarín eres en estas cuecas? En las danzas... Con tres picos, agua, ¿el qué haces? No, en las danzas me defiendo. Ya, ya. En los bailes más actuales, no tanto. Yo sí no bailo nada, te digo. No, no, nada. Yo bailo en la cooking, en la cocina. Bueno, ahí tú eres el experto. Una olla llena de huesos de manzano. Ahí, ahí. Agua, aromáticos y hierba. Sacas y recién pones la carne de pecho. ¿De qué estamos hablando? De una sopa. Del zancochado. Del zancochado. Del zancochado, ahí está, qué rico. Es pecado mortale. Pecado mortale. Pecado mortale. Estoy hablando de, ¿cómo se llama? Caliani. Vaticano. Es Vaticano. 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 Ajá. Es pecado mortal poner carne de pecho de primera sobre agua. No, tiene que ser primero... Sobre huesos de manzano. Huesos de manzano. Que es de la rodilla. Eso es lo que se hierve. Eso es lo que hierves tres, cuatro horas. Es que quieres el zancochado. Como tiene que ser. Si quieres comer un zancochadito así nomás, ya hazlo como quieras. Claro, claro. Pero si quieres comer el mejor zancochado. El zancochado es heredero, heredero de la fortuna del puchero. Porque la sopa primordial durante siglos de siglos, amén, fue el puchero. El puchero. El zancochado era una sopita de carnero con yuca. Entonces, desaparece, va desapareciendo el puchero, que tenía variedad de carne, variedad de verduras, variedad de frutas, variedad de salsas. Y el zancochado empieza a heredar todo eso. Pero además el zancochado y además las sopas en general, sobre todo el zancochado, que es nuestro tema de hoy, es preciso porque justo en Lima y en muchas partes, en regiones que nos escuchan, hace mucho frío. Entonces, prepararse un zancochado es calentar el cuerpo. Uno siente cómo entra el calor, el calor de una sopa al cuerpo y es increíble. El otro día estuve pensando en tener un zancochado y abrazarme con mi esposa. Y preferís abrazarme con mi esposa. Ah, ok, no, por supuesto. No, no, por favor, no. Esa respuesta era obvia. Sí, era obvia. Porque hace un frío terrible, ¿ah? Está bravo, sí. Está bravo. La temperatura ha bajado a 14, 15 grados. Sí, y con la humedad que hay en Lima, sobre todo en Lima, la humedad te dice... Sí, sí, sí. Nada, es uno nada. Bueno, los chorrillanos, yo he vivido en Chorrillos, ahora no vivo en Chorrillos, pero tengo un negocio en Chorrillos. Ajá. Siempre sale sol. Siempre sale sol, sí. Bueno, es que en Lima, sobre todo, depende de la zona, ¿no? No, es que estamos bendecidos por la Virgen del Morro. Ay, ay, ay. Y por el soldado desconocido. El soldado desconocido. Claro. Siempre sale el sol. Sale, siempre sale el sol. Entonces... Con orden militar o con orden, con bendiciones de la Virgen. Con bendiciones de la Virgen. Cuchito, entonces, caliente, el caldo en el que he hecho, ¿no? Sí. La carne, tiene que ser hervida previamente. Previamente. Este hueso que es, ¿cómo se llama? El hueso de manzano. El hueso de manzano. Y una vez, ¿qué más lleva un buen sancochado? O sea, este, estamos hablando para 20 personas, ¿ya? Ya, 20 personas. Porque esto es... Es para toda la familia. Es para todo el familial, los vecinos, la vecinita que siempre te hace. De queco, todo eso. Con todo, la vecina. Ya, entonces, una olla grande. Ya. Unos 4 o 5 kilos de manzano. Ya. Algún aromático siempre, un palo de apio, un poco de poro. No es importante... Una hierbita aromática. Una hierbita aromática, pero que no sea invasiva. Ya. Como la hierbabuena y todo eso. No, no, claro. La ramita de perejil, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro. Y que hierva, que hierva, que hierva, que hierva. Y vas viendo cómo va bajando tu cilindro de gas. Ajá. Ya. Y te pones... Pero es una fiesta. Pero es una fiesta, claro. Es una fiesta. Entonces, si hiervió 4 o 5 horas, sacas esos huesos de manzano. Hay quien le gusta chupetear los huesos. Está bien. Ya. Yo soy uno de esos. Está bueno. Siempre hay unos nervios. Siempre hay su carnecita. Sí, 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 sí. Ya. Y tratas de limpiarlo lo más posible, de desgrasarlo lo más posible. Y entra la carne de pecho. La carne de pecho. La carne de pecho. ¿Cuántas horas más ahí van a recorrer? Un par de horas, unas dos horas y media, tirando para tres horas. Ahí ya le vas poniendo un poco más de aromáticos. Y aquí viene un dilema. A ver. Una vez que la carne está, la separas de la olla de líquido. Ok. Lo cubres con un poquito de líquido para que no se reseque feo. Ajá. Y queda toda esta sustancia. Ya. Ahí, ¿sancochas las verduras o las verduras las zancochas independientemente? En el líquido que se ha dado, obviamente. Pero le va a quitar ese sabor a carne. ¿Al líquido? Al líquido, porque va a entrar el apio. Mira, todas las verduras que puedan entrar en un zancochado, ¿ah? A ver, dale, dale lista. Apio. Ya. Zanahoria. Ajá. Nabo. Ajá. Poro. Choclo. Papa. Yuca. Garbanzo. Entonces, ese líquido, habas y col, por supuesto. Si no hay col, no hay zancochado. Eso lo hablamos en un rato. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, todo eso le va a quitar el sabor a la sustancia. Entonces, ¿depende del gusto? Va a depender un poquito. Depende de la costumbre familiar. Yo soy de la idea de zancocharlo en un poco de... Aparte. Aparte, digamos. Aparte de zancocharlo en un poco de... ¿Cómo se llama? Del caldo. Separo un poquito del caldo. O le saco el jugo a los huesos de manzano, ¿no? Que ya los separé, que ya los estoy casi desechando. Lo pongo en una olla, hago un segundo... Una segunda hervida de esos huesos de manzano, pero ya en cantidades inferiores. Ajá. Y ahí voy zancochando la verdura. Ya, ya. Una por una. Aparte, una por una. Claro. ¿Por qué? Porque el apio no se cocina igual que la papa. La papa demora 40 minutos. El apio... Para presentarlo lleno de color también. Muchito. Y después todo eso... Todo eso lo junta. Todo en un... Todo lo... A la olla principal. A la olla principal. Ya. Ya. Y ahí ya... Agarra su cuerpo. Yo soy de la idea de agarrar la olla y ponerla... En la mesa con todo. Y ahí que la gente se sirva... Sí, sí. Ya. Dos cucharones grandes. Autoservicio. Autoservicio. Y ya puedes llevar la carne de pecho cortada en trozos para que Diego, el Diego que esté en la mesa, no se sirve el pedazo más grande. El Diego que esté en la mesa, ¿no? Porque siempre hay un Diego en la mesa. Quiere decirle que el que... El que come más. Oye, este mío, Juan, se lleva todo. Sí, 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 sí. El que saca el tupper para llevar ahí a... Para la noche, para la noche. Para la noche. Para ver la noticia del domingo. Claro, ¿no? Para ver la noche deportiva. Ya. Bien, Cuchito. Y la col es fundamental. La col es ingrediente fundamental del sancuchado. Y también salsas. 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 ¿Como cuáles? Rapidísimo. Dicen los libros antiguos de que los abuelos acostumbraban a hacer una salsa de ají picoso perfumado con la naranja agria. ¿Naranja? ¿Naranja? Ah, la naranja agria. La naranja agria ya no se consigue con facilidad. Usas cualquier limón, ¿no? Cualquier limoncito con una salsita de cebolla, una guancaína, una copa, una salsa de ají. Y que cada quien de la familia fabrique una salsa. Perfecto. Ahí está. Para hacer variedad. Y para encargar. ¿Que alguien traiga una salsa? Claro, para comerla con la papa, para comerla con el camotito, con la zanahoria, con la col, con el apío, con el porro. Perfecto. Y por supuesto, Sancochado en el Guarique. En el Guarique, los Cuchitos, es el Sancochado más calentón que hay. ¿El más calentón? El más caliente, perdón. El más caliente. Ay, ay, ahí dije, cuidado. Sí, 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 sí. El más caliente, el Sancochado, el Guarique, los Cuchitos, ¿no? Vamos, vamos a Sancochado 731, Chorrillo, Chorrillo City. Eran, Cuchito Larosa, muchísimas gracias, Cuchito. Mi hermano del alma. Un honor haber estado compartiendo contigo estas secuencias. tan divertidas, que tanto nos llenan, no solamente de comida, sino nos llenan de información. Porque tú eres un investigador de la comida. Gracias, mi hermano. Tú eres un investigador, un conocedor de estas recetas antiguas que has traído hoy día y las aplican. Muchas gracias, Cuchito. Gracias, mi hermano. 11 y 17, vamos a una pausa. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos con más.